La casa del adulto mayor brinda una atención enfocada en el bienestar integrado del adulto mayor. Para esto se aborda diferentes áreas de atención que son el área psicológica, el área de fisioterapia, el área de trabajo social, el área de cuidados, de menoridades. También por parte de la coordinación se hacen acuerdos interinstitucionales, tenemos con el Ministerio de Salud Pública para la Atención Médica, para la entrega de medicinas, para la donación de vitaminas. Tenemos con distintas instituciones públicas y privadas, con médicos privados que hacen atención personalizada, igual aquí en el Centro Integral. Tenemos coordinación interinstitucional con el Ministerio de Educación, en el que nuestros adultos mayores reciben alfabetización. En el mes de marzo del año 2019 se estarían graduando ya del séptimo grado de educación básica. También tenemos coordinación interinstitucional con el Ministerio de Deportes en el que se les da bailo-terapia a nuestros adultos mayores. Todo esto con el fin de brindar una atención integral para su salud y sobre todo integrándoles en la sociedad y dándoles el rol que ellos merecen dentro de la sociedad. En la casa del adulto mayor realizamos varias actividades y tenemos una atención integral. Nos atiende el médico, trabajo social, psicología, cuidado, fisioterapia, bailo-terapia. Aprendemos con la profe, hacemos actividades en nuestros saberes y tradiciones. Gracias al alcalde José Miguel Ushka. El cuidado y la alimentación que nos dan a la casa del adulto mayor es muy bueno y es importante para nosotros los adultos mayores. Somos activos y estamos muy bien cuidados y atendidos gracias a la gestión de nuestro alcalde José Miguel Ushka. La persona adulta mayor merecía y necesitaba tener un espacio. Nace en el comedor San Juan Bautista de la Vicaría de Girón, siempre coordinado con la institución municipal. Se buscó un espacio donde, entonces hizo la gestión para que el Ministerio de Educación donara parte de su terreno para este proyecto. Porque no le dio a la iglesia sino que le dio a la municipalidad. Y gracias a Dios en el 2014 concluimos algunos aspectos de la construcción y arranca el proyecto del adulto mayor como un espacio temporal de atención diurna. Con este espacio y también con fisioterapia, con atención psicológica. En este sentido este espacio se abre para todos ellos, en especial para el adulto mayor que necesita ser acogido, atendido. Un espacio donde se encuentre, donde juegue, donde aprenda, donde tiene que estudiar, tiene que relacionarse con los demás y hacer una vida digna como siempre lo ha tenido. Y cuanto más en esta edad y eso ha contribuido a la municipalidad con el equipo técnico, social, con el equipo psicológico, con la fisioterapia, con el tema de atención personalizada. Por el alcalde que salga bien, ustedes se protegen a mí, a mí, a mi ayuda. Yo no he vencido a mi escuela pero yo voy a proteger al alcalde porque quiero mucho al alcalde. Por él estamos aquí, si no fuera por él no estuvimos aquí. Tenemos trabajadoras señoritas, yo quiero todos, cuatro señoritas llevan conmigo. Yo soy nuevo y en primer lugar gracias al señor alcalde que hizo esta casa para que vengamos nosotros a los adultos mayores a descansar. Hoy estamos, se puede decir, aprendiendo muchas cosas de lo que antes no hemos aprendido. Hoy estamos aprendiendo, nos hacen terapias, nos dan una excelente comida, un refrigerio. Tenemos todo lo necesario aquí, gracias a los señores que conforman aquí la directiva. Nos sentimos muy bien atendidos, sentimos hasta de la salud, sentimos bastante mejor. Estamos felices, yo les agradezco mucho que Dios les colme de bendiciones. Nos llevamos aquí con los ancianitos, todos como hermanitos. Gracias. 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 Gracias.